Hola que tal amigos, soy Antonio Barco, cantante de música popular, soy de aquí, de Filadelfia Caldas y también un saludo muy especial para todos mis amigos de Smoove Ay que tristeza tan grande estoy sintiendo, aquí muy dentro de mi corazón Bueno, vengo a contarles un poco de como fue y como inicié en mi carrera musical Todo empezó en el 2018, yo no tenía ni idea que era coger un micrófono Mejor dicho, no estaba entre mis planes ser cantante Pero resulta que un día en mi institución educativa Antonio Nariño con la cual estoy muy agradecida porque me ha apoyado mucho, me ha brindado mucho apoyo para poder ir saliendo poco a poco Mi compañero Jonathan David, como hoy lo conocemos, John Castaño que también se está vinculando en la música popular Me animó y me dijo, hermano, quiero que usted me acompañe con una canción en la izada de bandera Y yo le dije, yo no tengo ni idea que es una tarima, que es sacar un micrófono, que es enfrentar a un público Y verdad, me animó y listo, tuvimos una semana, nos preparamos bien Y así arrancamos, llegó el día de la presentación Y a los compañeros de la institución les gustó Entonces ya se me empezó como a meter un poquito Pero no del todo Yo dije, bueno, entonces solo hice esta presentación y listo Resulta de que a los 20 días Llegaron las audiciones a la institución De un programa llamado Talentos F Ese programa también me ha dado mucho la mano Y con cual estoy muy agradecido Con el docente Rufo Julián Henao Sáenz Y con Johnny Villar Que me han apoyado mucho Y gracias a ellos Hemos logrado también muchas cosas Y aquí vamos, gracias a Dios En este proyecto tan bonito Estamos en el 2021 Hemos logrado muchas cosas Ustedes nos han visto Hemos estado en varios lugares Manizales, Aranzazo, Medellín Gracias a Dios, vamos muy bien Bueno, claro que sí Tengo muchas metas por cumplir Como todos nosotros Quiero seguir en mi carrera artística Y gracias a Dios Tengo ya un representante Para él un saludo muy especial Ruzbel Alexander Castro De la ciudad de Medellín Y queremos lograr muchas cosas juntos Gracias a él Gracias a Dios primeramente Ya como les dije ahora Puede estar en la ciudad de Medellín Compartiendo con varios artistas Como Luis Miguel Fuentes Como Francisco Gómez Y yo sé que con la bendición de Dios Van a ser muchas, muchas más Las sorpresas que tenemos para ustedes Vamos a seguir grabando Claro que sí Como ustedes saben La pandemia Nos retrasó un poco No nos pudimos dar a conocer más A ustedes como queríamos Con buen público Pero bueno De todas maneras Nada está perdido Gracias a Dios Tuve contrataciones Así privadas Pocas personas Con todos los protocolos De bioseguridad Pero esa es la idea Mi gente Gracias a Dios Ya con las vacunas Que crearon para el COVID Ya todos podemos estar Un poco más tranquilos Y todo está mejorando Poco a poco Así que la idea es esa Seguir adelante Tengo muchos, muchos sueños Por cumplir Tengo una familia Que sabe Tengo una familia Mejor dicho A quien hacer sentir orgullosa Como todos nosotros Quiero ser un orgullo Un poco tiempo después Llegó la pandemia Nos estancó Mejor dicho Teníamos Hay un sabor agridulce Porque ya la teníamos lista Pero no la podíamos lanzar Entonces fue algo Muy triste por ese lado Pero gracias a Dios A fin de año La pudimos grabar En Cartago Valle En Home Studios Grabamos Lo que fue todo El audio Muy contento Muy agradecido Con todas estas personas Que se vincularon Y el video Claro que sí Lo grabamos aquí En Filadelfia Caldas En mi pueblo En unas localidades Muy bellas Con Muy agradecido También con estas personas Que también se vincularon aquí Y que nos prestaron Sus fincas Todo esto Para poder hacer Un buen video Para ustedes Esto es una lucha Mi gente Empezar en la música Es difícil Pero no imposible Y uno tiene que tener Muchas ganas Y claro que sí Amor por lo que se hace Estoy muy agradecido Como se los dije Y esperemos Y espero Que todos ustedes La sigan viendo Ahí en mi canal De Youtube Ahí estoy como Anthony Barco No puedo olvidarla Gracias a Dios Vamos cerca De las 8 mil visitas Y esperamos Seguir creciendo Bueno Este año Con la bendición de Dios Con lo que resta del año Se vienen cosas bonitas Esperamos Poder grabar Ahora también A finales de año Esperemos que La pandemia Y todo esto Como ya les contaba Nos lo permita Ya estuve hablando Con mi manager Y todo Y hemos estado buscando Buenos productores Para grabar Otro sencillo Y no solo uno Sino varios Claro que sí Los vamos a ir lanzando Poco a poco Todo es un proceso Todo es muy difícil Pero como se los dije ahora Con amor Esfuerzo y dedicación Todo lo podemos lograr Ahí estoy disponible Para todos ustedes También Eventos privados Me pueden conseguir Ahí en mis contactos Me pueden conseguir En Facebook Como Anthony Barco Ahí los invito Para que me sigan En Instagram Como Arroba Anthony Barco Ahí también los invito Para que me sigan Y en mi canal de Youtube Como se los contaba Ahí estamos Como Anthony Barco Con mi primer sencillo musical No puedo olvidarla Y claro que sí Los invito a que se suscriban Ahí a mi canal Para que me sigan Y para ir contándoles más De este bonito proceso También Números telefónicos Claro que sí Me pueden contactar Al 313-640-4461 313-640-4461 O al 322-725-5862 Ahí estamos Para todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias A SMOOT Por la oportunidad Y por la invitación Y espero volver pronto Dios me los bendiga Adicto a ti Pero tú no me das nada Soy como el perro Que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra De tu mesa Así me tienes viviendo Sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra De tu mesa Así me tienes viviendo Sin esperanzas Te he mandado flores Pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios denme compasión Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios denme compasión Amor Adicto a ti Adicto a ti Adicto a ti Yo enamorado Y tú no sabes de mí Me tiembla todo Cuando pasas frente a mí Así me tienes Porque soy adicto a ti Me tiembla todo Cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto Porque yo no sé fingir Y los invito mi gente A que se suscriban A mi canal de YouTube Ahí estamos Como Anthony Barco Y mi sencillo No puedo olvidar Enamorado Enamorado solo Y tú no me respondes Hasta te han visto De la mano de otro hombre Yo soy consciente Que por mí no sientes nada Pero mi corazón No pierde la esperanza Yo soy consciente Que por mí no sientes nada Pero mi corazón No pierde la esperanza Te he mandado flores Pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios denme compasión Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios denme compasión Amor Amor Aún sabiendo Que yo la quería Por otro hombre Ya me cambió